Yo fui nacido cerca de la sierra, en un pueblito llamado La Tuna Vendía naranjas para vivir, soy conocido como Joaquín Guzmán Loera Hasta que muera, con mucho trabajo recibí dinero Pero para eso se ocupa de huevos, gané un lugar aquí en la mafia Y paso a paso abrí cuentas bancarias y con coraje salí adelante Hice contactos por todos lados, me acuerdo que siempre he chicoteado Me la llevaba en el trabajo, cargaba un cuerno siempre a mi lado Y a mis amigos tendía la mano, desde chiquillo me dicen chapo Guzmán Loera, hasta que muera Salieron amigos pero de los buenos, se acostumbraron a darme respeto Hice negocio con extranjeros, vacas de verde, fui recibiendo Aquel que arriesga, plata le llega Y si la muerte me ha de llegar, toda mi gente me ha de adorar Porque me quieren y yo los quiero, yo siempre ayudo a todo mi pueblo Así ha de ser, y así lo es A mi hijo Edgar como lo extraño, desde allá arriba me estás cuidando Yo desde aquí te mando un abrazo, soy muy feliz por haberte criado Yo cualquier capo puede lograrlo, quiero que sepan también fue chapo Nico Edgar, Guzmán Loera Pero nunca quedara Peque Pr présent Te invito a visitar Es que yo creo que sepan también hay tiempo Es que estáУ sin resumes Y estoy bien Es que yo creo que estando un problema Gracias.